Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando y porque ustedes lo pidieron, vamos con un cuestionario de la Biblia y Halloween. Esto está súper educativo, interesante, quédate hasta el final. Son 25 preguntas en total y tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos, primera pregunta. ¿El Halloween proviene de un antiguo festival pagano de los egipcios, de los celtas o de los babilonios? Y la respuesta es de los celtas, que son o eran tribus europeas. Segunda pregunta. ¿Este festival pagano se llama Samain, Reón o Shiba? Pues se llama Samain, que significa fin del verano. Bueno, vamos con la tercera, tercera pregunta. ¿Los celtas creían que Samain era una época en la que los muertos podían caminar con los vivos? Vamos con la cuarta pregunta, ahora sí vamos a ver qué dice la Biblia. No se ha hallado en ti hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, del 10 al 11, pregunta número 5. ¿Cómo llama la Biblia a todas estas prácticas mencionadas en la pregunta anterior? Pues la palabra dice que esto es abominación. Deuteronomio 18, 12, pregunta número 6. ¿Cuál enseñanza de Jesús nos deja claro que no hay posibilidad de que los muertos caminen entre los vivos? Tiene un título particular, muy bien, la enseñanza del rico y Lázaro. Lucas 16, 19 al 31, de verdad que te invito a que lo leas. Pregunta número 7. ¿Según la Biblia, quién se disfraza como ángel de luz? Pues quién más, ¿cierto? Si no, Satanás, segunda carta a los Corintios 11, versículo 14 y vamos con la octava. Octava pregunta. ¿Satanás también es conocido como Belzebú, príncipe de los? Belzebú, príncipe de los demonios. Lucas 11, versículo 15, pregunta número 9. ¿En la noche de Halloween se celebra a los vivos o se celebra a los muertos? Pues ya con toda la información anterior, muy bien, se celebra a los muertos según la creencia de los celtas. Pregunta número 10. ¿A quiénes le respondió Jesús que Dios no era un Dios de muertos, sino de vivos? Pues Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Recuerden esto. Esto se lo dijo a los saduceos. Lucas 20, del 27 al 38. Pregunta número 11. ¿Quién dijo? ¿Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas? Pues esto lo dijo o mejor lo escribió el apóstol Pablo en Efesios 5, versículo número 11, pregunta número 12. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con las obras de las tinieblas? Pues lo que deberíamos hacer es reprenderlas, lo dijo Pablo en Efesios 5, 11. Pregunta número 13. Si bebemos de la copa del Señor y participamos de su mesa, ¿de la copa y de la mesa de quienes no debemos participar? Pues no debemos participar ni de la copa ni de la mesa de los demonios. Primera carta a los Corintios 10, 21. Pregunta número 14. ¿Cómo le llama la Biblia a la unión entre los hijos de Dios y los incrédulos? Pues a esto le llama yugo desigual y no debemos unirnos en yugo desigual. Segunda carta a los Corintios 6, 14. Pregunta número 15. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Segunda carta a los Corintios 6, verso 14. Pregunta número 16. ¿En cuál carta el apóstol Pablo escribió? ¿No vivan según el modelo de este mundo? Pues esto lo escribió Pablo a los romanos. Romanos 12, 2. Esta es la versión PDT. Palabra de Dios para todos. Pregunta 17. ¿Quién escribió en una de sus cartas? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Bueno, cuando uno encuentra la palabra amado, ya sabe que lo escribió el apóstol Juan. Tercera carta de Juan 1, versículo 11. Pregunta número 18 completa. Completo sería, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tercera carta de Juan 1, versículo 11. Pregunta número 19. ¿Quiénes usan la noche de Halloween para hacer sus rituales? ¿Los brujos, los satanistas o los hechiceros? Pues la respuesta es evidente. Todos los anteriores hasta exhuman cadáveres muchas veces para sus rituales esta noche. Pregunta número 20. ¿Cuál es la fecha del año en que las personas se disfrazan y celebran Halloween? Pues esto sucede cada 31 de octubre, que es la víspera de los santos muertos, comillas. Pregunta número 21. El apóstol Pablo dijo, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais. No participemos con ellos, porque en otro tiempo éramos tinieblas. Efesios 5, del 7 al 8. Pregunta 22. Y si ahora somos luz, ¿cómo debemos andar según Pablo? Pues si son luz, anden como hijos de luz, dijo el apóstol Pablo. Efesios 5, 8. Pregunta número 23. Si la noche de Halloween se hace lo malo, en lugar de unirnos, ¿qué debemos hacer? Pues literalmente dice el versículo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 21. Pregunta 24. Atento. Según el profeta Oseas, ¿por qué fue destruido el pueblo de Dios? Fue destruido porque le faltó conocimiento. Y así andan muchos cristianos hoy en día. Oseas 4, 6. Así que pilas. Pregunta 25. ¿Cuál acontecimiento importante para el cristianismo sucedió un 31 de octubre del año 1517? Vamos, 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 que tiene todo que ver con este cuestionario. Pues Martín Lutero y sus 95 tesis dieron paso a la reforma protestante. Una fecha importante, un 31 de octubre. Y alabanzas a Dios por su palabra. Ahora vamos con la pregunta bonus. Recuerda, por favor, participa. Responde en los comentarios. La pregunta está súper interesante. ¿Conoces algún país, ciudad o región que celebre la reforma o la Biblia los 31 de octubre en lugar de celebrar Halloween? Recuerda, por favor, darle like a este video si te gustó. Sobre todo, compartir para que mucha gente conozca la verdad de las escrituras y no participe de las obras de las tinieblas. Queremos llegar a muchas personas con la poderosa palabra de Dios. Cristo al comando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!